El sector del taxi, como en años anteriores ha ocurrido con el del transporte aéreo, ha llevado a cabo durante algunas de las jornadas centrales del verano paros y protestas para reivindicar unas mejores condiciones para prestar sus servicios. Entre las medidas de presión para que el Gobierno regule la presencia de vehículos pertenecientes a empresas como Uber o Cabify, una huelga que ha impedido la prestación de aproximadamente 7.000 servicios a finales del mes de julio y principios de agosto solo en la zona de Alicante. Un mes después de las protestas, los taxistas alicantinos hacen un balance positivo de lo que han permitido, destacando sobre todo la confección de un documento que ha de regular la prestación de este tipo de servicios por parte de taxis sin licencia. La petición básica de los taxistas, incluyendo los de Alicante, es que, como máximo, solo haya una licencia de Uber o Cabify por cada 30 de taxi. Buscan así conservar sus empleos al tiempo que, aseguran, mejorarán el servicio para el cliente. Se consolidan de alguna manera los acuerdos alcanzados a finales del mes de julio y principios del mes de agosto en los encuentros que tuvimos, que también se pusieron de manifiesto en la Conferencia Nacional del Transporte. Y tenemos esperanza que ahora, en este mes de septiembre, cuando nos presenten ese texto que formará el nuevo decreto intentando dar resolución al conflicto, tenemos esperanza en que la solución venga a corto o medio plazo. Es muy importante la parte del acuerdo en la que trata de habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, dándoles la posibilidad de regular estos vehículos de alquiler con conductor. A pesar de los problemas que la falta de taxis ha provocado en algunos de los usuarios del servicio durante la huelga, el colectivo de taxistas considera que las protestas han válido para que la ciudadanía entienda la situación que atraviesan. Esperarán al documento que ha de presentarles el Ministerio de Fomento hacia mitad de mes para valorar la consecución de sus objetivos y, en el peor de los casos, volver a tomar medidas de presión. La huelga afectó durante los días de huelga, pero sí que es cierto que después de toda huelga hay un cierto recelo del usuario al uso de este transporte que ha estado durante huelga. Entre otras cosas, más bien por desconocimiento de si se continúa la huelga o no se continúa y porque hay quien, evidentemente, ha encontrado alguna otra alternativa que ha continuado utilizando durante un tiempo, pero al final vuelve el sector a mantener el nivel de servicio que presta al ciudadano en las mismas fechas que las que nos encontramos, tanto ahora como después de la huelga. Los taxistas consideran que la sociedad es consciente de que se ha de cuidar un sector como el del transporte público, por lo que dan por bien empleados los días de protesta con sus consiguientes pérdidas.